Hola, ¿qué tal? Soy Eliud y bienvenidos a Waybishop Chess Club. Bueno, el día de hoy vamos a ver la apertura más popular contra peón e4. Esta apertura es la defensa siciliana, como bien lo saben. Muchos lo consideran como el antídoto contra peón e4. Por eso muchos grandes maestros no lo juegan. Tiende a ser una defensa muy fuerte. Pero vamos a ver una variante que está un poco olvidada por culpa de Kasparov y Fischer, que popularizaron a Nagdorf, pero que sigue siendo elemental si queremos mejorar nuestro juego. Y me refiero a la siciliana clásica. Y vamos a ver un poco de la variante del peón envenenado y la variante Ivanov. Vale, entonces es que se ha puesto muy de moda, por ejemplo, la Pelican. O Svechnikov, yo prefiero llamarla Svechnikov. ¿Qué otras ha puesto muy de moda? Bueno, yo trate de poner de moda Lacan y Poulsen. Sin embargo, siento que no son como la esencia de la siciliana. Y si nos estamos adentrando en las sicilianas o apenas vamos a empezar, debemos empezar por esta variante, ya que va a transponer a líneas que son muy típicas de la siciliana y nos va a ayudar a entender en general todas las sicilianas en sí un poco mejor. E4, obviamente peón de rey, controlando una casilla central, controlando otra casilla central, abriendo la diagonal de la dama y abriendo la diagonal del alfil. C5, nuestra idea es controlar la casilla de E4 con un peón de flanco, terminar con dos peones centrales. Vale, tras esto sabemos que hay varias respuestas. Por ejemplo, si se juega algo como D3, G3, alfil G2, vamos a estar en una variante de... se llama... bueno, cuando se juega D3 prematuramente y nuestro rival juega G3 posteriormente, es un ataque indio de rey. Este caballo no va a ir en C3, este caballo va a ir en B2 y la de las blancas va a hacer jugar C3. Si se juega caballo C3 directamente, puede ser un ataque Grand Prix o la siciliana cerrada. Si se juega caballo F3, puede ser una siciliana abierta o aún podemos derivar a otras posiciones. Y la siciliana abierta tiene bastantes variantes. B3 sabemos que es una Snyder, A6 es un gambito Mengarini, D4 es un gambito Smith-Morrah, C3 directamente es una Alapin, caballo F3 y C3 es una Alapin deferida. Y bueno, la siciliana tiene bastantes líneas que si nos vamos a adentrar dentro de ella, hay que estudiarlas todas. Y sí, tristemente no podemos hacer otra cosa que estudiarlas. Obviamente hay jugadas más raras, por ejemplo C4, que puede llevar a algunas posiciones típicas de la inglesa. Y por ejemplo C4 y posteriormente D4 puede ser un tipo de siciliana con estructura Marroxy. Entonces se juega caballo F3 en esta variante, nosotros vamos a continuar con caballo C6. Podemos llegar a la jugada D6, a la posición que voy a enseñar hoy. Sin embargo, el orden de jugadas más habitual es caballo C6. Esto mantiene la flexibilidad, ya que jugar D6 podemos entrar a un arrozolimo un tanto incómodo, donde generalmente vamos a cambiar nuestro alfil. Y si no queremos esto, mantenemos la flexibilidad, ya que ahora el alfil B5 sigue siendo un arrozolimo, pero tenemos jugadas como caballo D4, molestando al menos a ese alfil. Entonces, generalmente aquí, bueno, controlando las casillas D4, caballo F3 controlando D4 también, y las blancas van a jugar D4. Y aquí muchos se podrían preguntar, oye, ¿por qué se está entregando un peón central por un peón de flanco si eso generalmente dicen que no es bueno? Bueno, porque las blancas a cambio de esto, tras la captura, caballo por, van a tener más libertad en sus piezas. ¿Ven? Con sus alfiles tienen diagonales bastante naturales. Y su caballo también, su dama puede salir muy bien a otras casillas. Y la posición queda muy bonita, muy cómoda, y lo que quieran. Eso es a cambio de un peón central. La ventaja de las negras, si bien van a terminar con una desventaja de espacio, porque noten cómo las blancas están ocupando hasta la cuarta, y las negras vamos a terminar ocupando, digamos, hasta nuestra tercera. Vamos a tener dos peones centrales a cambio. Y una posición bastante sólida y un tanto difícil de romper, ya que nuestro rey está más a salvo detrás de dos peones. Vale. Tras esto, con negras, vamos a continuar con caballo F6, atacando el peón en E4. Y nuestro rival va generalmente, va a continuar con caballo F3. Caballo C3. Esto bloquea un jaque. Podrían preguntarse muchos jugadores, oye, ¿qué pasa tras caballo X? Simplemente capturamos. Pero si nuestro rival molesta a nuestro caballo, no podemos brincar a G4, porque nos atacaría la dama, ¿verdad? Aquí hay una táctica básica, y si están iniciando apenas en el mundo de la siciliana, tienen que conocerla. Dama 5 jaque. Y ganamos el peón. Eh, ganamos el peón. Además de que las blancas ya nos cedieron un peón central más. Entonces, aquí esta posición es completamente ganadora para las negras. Entonces, generalmente van a continuar con caballo C3. Tras esto, nosotros vamos a jugar D6, y esto es la siciliana clásica. Esta siciliana la tenemos que entender muy habitualmente. Si se juega alfil E2, es una clásica. Alfil E2 y posteriormente E5 es una Bolen Lasky. Si se juega E6, alfil E2 y E6 es una Skeveninje. Si se juega alfil G5, es una Richard Rouser. Puede ser un ataque Belimirovic y bla, 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 bla. Pero esta siciliana la tenemos que entender antes de tratar de comprender las más complicadas, que serían, bueno, yo considero un poco más compleja. La Sveshnikov, que es técnicamente la Pelican. Y la Dragon. La Dragon es bastante teórica. Este... Y bueno, hasta aquí es la teoría de la siciliana clásica. Ahora, el orden de jugadas se altera el resultado, por lo que ya había mencionado, pero también podemos llegar tras C5, caballo F3, D6, D4, captura, caballo por C3, caballo F6, caballo C3. Y Kasparov y Fischer popularizaron mucho la Nagdorf. Por eso mucha gente empezó a utilizar la Nagdorf en lugar de la siciliana clásica. Sin embargo, aquí caballo C6 es una clásica. Vale, vamos a... A partir de esta posición vamos a ver algunas líneas. Ya que no quiero dejar el video tan incompleto, porque hasta aquí... Bueno, es muy interesante. Vamos a ver primero la Nagdorf, variante del peón envenenado, que se juega tras A6. Esto es una Nagdorf completamente. La idea es evitar que cualquier peza caiga en B5. La variante del peón envenenado se continúa con alfil G5. Nosotros vamos a continuar con E6. F4. Y aquí, que no nos importe nuestro caballo, vamos a jugar dama B6, atacando el peón en B2. Y tras esto, las blancas van a continuar generalmente con... Se pueden defender fácilmente con caballo B3, defendiendo la casilla D2. Pero, si quieren entrar al gambito, o como le quieran llamar, variante del peón envenenado, dama D2. Tras esto, dama por B2, torre B1, dama A3. Y la justificación de las blancas por el peón es que tienen muchísimas más piezas fuera que las negras. Las negras, noten que su dama se movió una, dos, tres veces. Y la posición queda muy interesante aquí. Se han intentado jugar desde alfil por F6, E5, F5. No voy a honder mucho porque esto ya sería entrar técnicamente en medio juego. Pero, si les interesa, traten de estudiarla. Es una siciliana que también nos puede enseñar bastante. Vale. Si... bueno, no sé si ya mencioné, es que ya hice muchas veces este video. Alfil E2 es una siciliana clásica. En la posición donde jugamos caballos E6. Recomiendo el otro orden de jugadas para entrar a esta variante. Si alfil E2, E5 es una bonellaski. Si alfil E2, E6 es una skeveninja. Son transposiciones técnicamente. Alfil G5, Richard Rouser. Es la que vamos a explicar hoy. Tras esto, simplemente vamos a continuar con E6. La idea, obviamente, es defender a nuestro caballo. ¿Por qué? Porque, y bien, podemos hacer jugadas como alfil D7. Pero si nuestro rival captura, la concesión tras G por F6 se ve muy cómoda para las blancas. O sea, aquí, por ejemplo, no les recomiendo estudiarla con un engine. Porque les va a recomendar jugadas complicadas. Pero, ¿cómo describirlo? En palabras, 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 este... No es una estructura cómoda. Y fin. O sea, no es lo que queremos. Entonces, preferimos, sí, enrocar. Si bien hay muchas posiciones donde nuestro rey puede estar bastante a salvo en peones duplicados. Esa no es una de ellas. De hecho, las blancas como que tendrían mucho juego. Entonces, no nos conviene. E6, evitando esto, evitando algunos cuantos sacrificios. Y aquí hay varias opciones. Obviamente, si nuestro rival hace jugadas como alfil B5, tenemos que defender C6. Jugando alfil D7, ¿verdad? Pero, generalmente, se va a continuar con Dama D2. Y esta siciliana les recomiendo jugarla de parte de ambos bandos. Hay muchas trampas. O sea, existen jugadas como Dama B6. Tratando de atacar dos veces al caballo. Y cosas por el estilo. Donde muchos jugadores suelen caer. No las voy a explicar. Hasta futuros videos, si les interesa. Yo les recomiendo mucho la clásica. Si quieren empezar a entender las sicilianas. Sin embargo, aquí simplemente se continúa. Ahora sí, vamos a jugar a C6. Y no es una Nugdor. Porque en la Nugdor tenemos opciones de poner a nuestro caballo en vez de C7. Y ahora atacar E4. Pero aquí ya no puede ir a C5, ¿verdad? Bueno, quizá con una maniobra. Pero, o sea, tardaría bastante. Yo creo que la mejor sería regresarnos. Y tratar de acceder a C5. Pero no queremos eso. Vale, tras esto, las blancas generalmente van a continuar con Enroque. Y las negras vamos a continuar con... Puede ser H6. O puede ser alfil de 7. O... Alfil de 7 no tanto. Así que, bueno. Alfil de 6. Generalmente las blancas van a continuar con F4. Y nosotros vamos a continuar con B5. Y como les digo, esta siciliana yo les recomiendo bastante. De que la prueben con ambos bandos. Aquí existe caballo por C6. Alfil por F6. Que es la jugada como más clásica. Y tras G por F6. Notamos que hay una estructura un tanto distinta, ¿verdad? A la que estábamos mencionando hace rato. El peón se encuentra en E6 y no en E7. Además de que este alfil ahora tiene una muy buena diagonal posiblemente. Y... Ya que la dama ya se enrojó. Y este es como el plan más típico de la Richard Rouser. Vamos a preguntarle a nuestro amigo Comodo. Profundidad de 41. Ligera ventaja blanca como casi en la gran mayoría de las aperturas. Sin embargo, tenemos mucho juego. Aquí las negras tienen un juego muy, muy fuerte. De hecho, se ve crítico que nuestro rey siga en el centro. Pero una vez más, les repito. Pruébenla contra la computadora, contra algún amigo. Es una posición muy interesante. Porque tenemos jugadas desde dama B6. El empuje de peones ya está premarcado. Tenemos jugadas como torre C8. Tenemos la columna G abierta. El juego se vuelve completamente divertido. Y esta posición es muy buena para jugar y para entrenar cualquier siciliana. Yo siento que debería... Bueno, por algo las aperturas tienen su nombre, ¿no? Recordemos, el ajedrez ha seguido una historia teórica. O sea, ha ido evolucionando poco a poco su teoría. Entonces, tiene mucho sentido jugar primero lo clásico, lo principal. Por eso siempre trato de mencionar los nombres de las aperturas. Y ya después de irnos por lo más exótico. Por eso muchos jugadores que empiezan a jugar desde un inicio con aperturas complicadas. A veces no suelen mejorar tan rápido. Entonces, si empiezas de los principios. O sea, sí. Pues si empiezas desde lo básico. Vas a entender mejor lo exótico. Y bueno, hasta aquí más o menos queda la Richard Rouser. Obviamente hay muchas líneas más. Es una siciliana bastante teórica y complicada. Puede haber jugadas sin F4. Puede haber líneas donde se enroquen el flanco de rey. Todavía sigue el ataque inglés. Planes típicos. Denle una probada. Esta siciliana se la recomiendo mucho. A mí... Yo la he jugado unas cuantas veces. Por ejemplo, aquí hay una trampa muy buena. Donde se juega Dama B6. Y muchos jugadores... Nada más para que... Si les interesa jugarla. Les gusta alfil E3. Vamos a jugar caballo E4. Y aquí es cuando el rival se queda así. Como de... Ay, rayos. Voy a perder a mi alfil. Y luego posiblemente pierdo a mi caballo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y... Obviamente. Si tratan jugadas como caballo B3. Tenemos simplemente caballo por E3. Tras Dama por E3. Dama por E3. Peón por E3. Estos peones débiles son muy fáciles de jugar contra ellos. Tenemos pareja de alfiles. Las negras están bastante mejor aquí. Otro intento, por ejemplo. Que se ve a veces con jugadores que no conocen. Esta posición. Porque ya como Fischer y Kasparo popularizaron la Nackdorf. En lugar de la clásica. Pues obviamente muchísima más gente juega eso. Este... Es que hay mucha tensión aquí. Parece que se está acabando todo. Hay ataque en B2. Hay ataque en todo. Caballo A4 defiende completamente. Pero muchos jugadores tienen miedo de esta variante por Dama B4. Tras Dama por B4. Dama por B4. Hay ataque sobre el alfil. Estamos amenazando duplicar esos peones. Estamos amenazando el punto C2. Ganando técnicamente la calidad. Y las negras tienen un juego muy interesante aquí también. Entonces, más o menos esto es la Rachel Rouser. Y esta variante de las sicilianas. La clásica. Que igual, una vez más repito. Y ya es la última. Les recomiendo probarla. Porque, pues, es lo clásico de las sicilianas. O sea, entendiendo esto vamos a entender mucho mejor las sicilianas más complejas. Como muchos que quieren jugar desde el principio. No sé, la... Pues, la única que me viene ahorita a la mente es la Skveninjen. La, perdón, la... Es Bechnikov, Pelican, Lasker. Como le quieran llamar. Inclusive la Kahn, Poulsen, que yo recomiendo. Es a veces un poco más compleja que esta. Porque muchos jugadores he visto que tienen problemas para desarrollar ese alfil blanco. Y aquí, pues, es súper sencillo, ¿no? Entonces, esa siciliana. Denle un intento. Porque van a comprender más. De partes de blancas y de negras. En caso... Es que las sicilianas son básicas. O sea, si quieres mejorar tu nivel de juego. Tienes que jugar sicilianas en algún momento. Tienes que jugar Roy López en algún momento. Tienes que jugar... Este... Gambitos de dama en algún momento. Inclusive la catalana. Yo considero de esas aperturas de grandes sistemas. La Grunfeld. Y bla, 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 bla. Y bueno, eso es todo. Soy Lute. Esto fue para Wabishu Chess Club. Espero que hayan quedado claros algunos temas. Y... Bueno. Mis recomendaciones. Si les gusta el video, suscríbanse. Comenten. Denle like. Compártanlo con sus amigos. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Hasta luego.